Música Reformas constitucionales dan un paso ante el Congreso Inicia audiencia de apertura a juicio del caso Liceo Javier Tala ilegal e invasiones en sitio arqueológico en Petén Donald Trump amenaza con romper acercamiento con Cuba Buenas noches, esto es Prensa Libre hoy en la emisión que abre una nueva semana Les saluda Gabriela López y de inmediato le informo que el Congreso de la República aprobó reformas constitucionales al sector justicia Con 116 votos a favor y 9 en contra El Pleno del Congreso discutió y aprobó las reformas constitucionales al sector justicia y avanzaron en su tercera lectura Entre otros aspectos, la reforma reconoce la facultad de las autoridades ancestrales de ejercer funciones jurisdiccionales de acuerdo a sus procedimientos y costumbres siempre que no contravengan derechos constitucionales e internacionales Para que se convierta en ley deberá ser aprobada por artículos y redacción final Durante esta etapa, diputados rechazan reformar el artículo 154 de la Constitución que garantiza derecho de antejuicio a funcionarios Con información de Jessica Gramajo e imágenes de Paulo Raquec reporta para Prensa Libre hoy, Fernando Maxul En el juzgado de Villanueva se llevó a cabo la audiencia de apertura a juicio del caso Liceo Javier El juez Arnoldo Orellana resolvió este lunes que la Asociación Javeriana Guatemala debe seguir como tercero civilmente demandado dentro del proceso por la muerte del menor Edward Aldana quien se ahogó en la piscina del Liceo Javier en marzo pasado El Ministerio Público pidió durante la diligencia un proceso abreviado en favor del director y el profesor de Educación Física del colegio quienes están señalados como responsables del deceso del menor Un juicio rápido podría darles a los acusados el beneficio de una sentencia más corta que incluso podría suspenderse si así lo decide el juez Con información de Claudia Palma, reporto para Prensa Libre hoy, Juan Carlos Rivera En otro tema, el presidente Jimmy Morales se encuentra en Israel en donde busca inversión empresarial para Guatemala El mandatario guatemalteco instó al país de Oriente Medio a ver una oportunidad para invertir y estrechar los lazos de cooperación bilateral con nuestro país Jimmy Morales llegó el domingo último a esa región para una visita de estado de cuatro días En el encuentro de este lunes participaron casi un centenar de empresarios y destacados funcionarios de ambos países que coincidieron en destacar el potencial de ambas economías En la madrugada de este lunes, dos hombres le dieron muerte a un indigente en la zona 6 capitalina Un hombre identificado como José Miguel López, cuya edad se calcula de entre 30 y 40 años fue localizado muerto en la avenida del Ferrocarril y Primera Calle, zona 6 Según los testigos, los victimarios le exigieron dinero a López pero él se negó a darles, por lo que uno de los hombres tomó una piedra y se la tiró en el rostro y después ya en el suelo lo golpearon El cadáver fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF Vecinos indicaron que este hecho pone en riesgo a los menores que viven en la citada dirección porque llegan presuntos delincuentes a cometer ilícitos Con información de Bayron Vázquez se reportó para Prensa Libreo y Juan Carlos Rivera El decomiso de una efigie de diablo acrecienta descontento contra la comuna de Antigua Guatemala El sitio arqueológico Dos Pilas ubicado en Sayacchepetén el cual consta de 3.100 hectáreas actualmente ha perdido alrededor de 70% de su vegetación Autoridades del CONAP explicaron que el referido centro arqueológico está rodeado de los sitios Arroyo de Piedra y Tamarindito La amenaza es seria por la invasión, deforestación y la tala ilegal Varios carteles con señalamientos hacia la administración edil amanecieron en la comuna de Antigua Guatemala como rechazo al decomiso de una efigie de El Diablo ubicada en el barrio La Concepción La manifestación efectuada por el colectivo Jóvenes de Guatemala cuestiona el cumplimiento de promesas de campaña por parte de la alcaldesa Susana Asencio Al respecto, la comuna de la ciudad colonial indicó que no tiene que ver con el decomiso de la imagen Con información de corresponsales, reporto para Prensa Libreo y Juan Carlos Rivera En Noticias del Mundo, el presidente electo Donald Trump amenazó este lunes con poner fin al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba Cuba, miles de cubanos desfilaron en silencio este lunes por la Plaza de la Revolución La tribuna que más amó Fidel Castro, para rendir el primer homenaje al histórico líder de la isla, cuyas cenizas no han sido exhibidas La peregrinación al corazón político de La Habana, donde Castro sedujo a multitudes con sus maratónicos discursos y no pocas veces retó a Estados Unidos, abrió una semana de tributo al padre de la revolución que falleció el viernes último a los 90 años Las honras fúnebres comenzaron con 21 salvas de cañón Siria El ejército sirio retomó este lunes el control de los barrios del noreste de Alepo y se dirige al parecer hacia una victoria total en una de las batallas más importantes y simbólicas de la guerra civil siria Miles de civiles huían de los bombardeos y los combates callejeros y buscaban refugio en zonas más seguras luego de haber resistido durante cuatro meses el asedio impuesto por el régimen Estados Unidos El presidente electo Donald Trump amenazó este lunes con poner fin al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba a no ser que La Habana haga concesiones en temas de derechos humanos y la apertura de su economía Luego de la muerte de Fidel Castro el viernes último, los líderes republicanos lo calificaron de tirano pero ninguna persona cercana a Trump llegó a amenazar el acercamiento hasta este lunes Reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar Gracias por su preferencia Recuerde mantenerse conectado a nuestras plataformas digitales Hasta una próxima ¡Gracias por ver el video! Gracias.